Al fin hemos llegado a la mitad de esta nueva temporada y como yo esperaba, nada interesante ha pasado hasta ahora. Pues tenemos indicios de que Kevin, el cubo amigable, va a regresar a este mundo. Todos sabemos que la temporada pasada el cubo llegó a un punto crítico, así ocasionando una gran explosión, llevándonos a todos a una dimensión desconocida que terminamos llamando Nexus. Una vez que terminó dicho su evento, todos regresamos a nuestro mundo así evidenciando el final de Kevin. Pues este terminó en fragmentos creando así un tipo de santuario con sus restos en balsa botín. Pero muchachos, ¿ustedes me creerían si les digo que estos fragmentos no son nuestro Kevin? De eso vamos a estar hablando hoy en este video, pues tenemos algunas evidencias que comprueban en efecto que el cubo de Fortnite regresará. Pues déjenme decirles que este cubo no es nuestro Kevin. Así que antes de comenzar con esta teoría, los invito a suscribirse a este bellísimo canal y activar esa campanita kawaii, la cual les va a avisar al momento preciso en el que yo suba un video de teorías o filtraciones o desafíos semanales. Así que sin más, comencemos con estas impactantes evidencias. Todos recordamos el momento en el que Kevin explotó así llevándonos a Nexus. Y terminando este evento regresamos a nuestro mundo. Pero si les digo que el mundo en el cual estamos justo ahora, ¿no es nuestro mundo? Déjenme recordarles que desde el momento en el que el visitante llegó a nuestro mundo y este se fue en una grieta enorme, todo nuestro entorno cambió, pues veíamos objetos y paisajes que no son de este mundo. Dándonos así la idea de que existen otros universos ahí afuera. Cuando Kevin llegó y este hizo su desmadre en todo el mapa, llegó un punto crítico que terminó en una gran explosión. Así llevándonos a todos a una dimensión que en ese momento era desconocida, en el cual un ser misterioso se hizo presente ante nosotros. Con esto nosotros confirmamos que en efecto existen otras dimensiones y mundos aparte del nuestro. Pero aquí voy con todo esto. En esta parte del video es cuando todo se vuelve loco, muchachos. Pues imaginamos que nuestro mundo en realidad fue destruido por Kevin. Yo sé que todo esto suena descabellado, pero piénselo muy bien. Al momento de la explosión, nosotros terminamos en otra dimensión. Y este ser de forma de mariposa se hizo presente ante nosotros. Y es posible que este ser nos haya salvado de un final catastrófico. Y en este caso nos haya regresado a un mundo alternativo en donde nosotros pudimos derrotar a Kevin. De ser cierto todo esto, nosotros estamos viviendo en un mundo alternativo. Y Kevin es un ser interdimensional que viaja entre universos para destruirlos. Y si es así, nuestro Kevin vendrá por nosotros. Pero déjenme decirles que esto es una simple teoría. Y quizá hasta una historia muy, pero muy fantasiosa. Pero de lo que sí estoy muy seguro es que hay evidencias que comprueban que en efecto el cubo de Fortnite volverá en estas semanas. Pero yo en qué baso toda esta especulación. Todos nosotros podemos observar estas evidencias. Si entramos al juego y observamos con mucha atención en el lobby, notamos varias montañas. Pero déjenme decirles que una de ellas no es lo que parece. Lo acaban de ver, ¿no es así? Notamos una especie de cubo detrás de nosotros muy bien escondida. Y da la casualidad que en esta semana Epic puso a la venta un baile que estuvo en la cuarta temporada. Con la cual podemos notar a la perfección el cubo que se posa detrás de nosotros. ¿Será casualidad el hecho de que el baile revela a Kevin? Pues recordemos que el visitante llegó en esta misma temporada. ¿Quién es el causante de que Kevin llegara a nuestro mundo? Yo creo que esto no es casualidad, muchachos. También déjenme mostrarles un video en el cual podemos notar un fragmento desconocido. El cual emite la misma energía que el cubo. Observemos muy bien, pues esto solo dura menos de un segundo. Este pequeño fragmento irradia la misma luz que en su momento el cubo emitía. ¿Será caso que este fragmento le dará vida nuevamente a Kevin? ¿O será alguna especie de enlace para que el cubo pueda encontrar este mundo? Hasta el momento solo les he mostrado dos piezas de evidencia. Pero creo y hablo por todos que son bastante impactantes. Y no son ninguna mentira. Pues ustedes mismos pueden ir a verlas y comprobarlas ustedes mismos. Pues estas las puedes encontrar dentro del juego. Y así comprobar que todo lo que se está diciendo en este video es verdad. Y yo me pregunto si será acaso que la era de Kevin aún no ha terminado. Como Fortnite nos hizo creer. Y si es así, yo estoy bastante emocionado de que posiblemente tengamos de regreso al cubo. Pues es un ser que aún desconocemos su origen. Y tiene unas capacidades destructivas muy, pero muy impresionantes. Además también estamos a nada de que el castillo que se encuentra en Pico Polar termine de descongelarse. Y así mostrarlo por completo. Y espero que dentro de este castillo nos den las respuestas que tanto estamos buscando. Para responder si sí o no vamos a encontrar nuevamente al cubo en este juego. Además también tenemos estos misteriosos huevos de dragón, entre comillas. Los cuales me llaman bastante la atención. Porque creo yo que en estos huevos va a salir una criatura que nos va a ayudar a nosotros para enfrentar a este misterioso rey helado. Y sus poderes de hielo. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Y espero les haya gustado y toda esta evidencia les haya pues llegado al fondo muchachos. Porque es impactante que posiblemente tengamos de regreso a Kevin. Y esta teoría la cual yo les acabo de contar. Pues yo siento que no va a ser nuestro Kevin. Y vivimos en otro mundo el cual no es nuestro. O sea, se hace una dimensión alternativa en la cual nosotros pudimos derrotar al cubo. Y nuestra dimensión original fue destruida por este. Me gustaría mucho saber su opinión de esta teoría. Y respecto a estas evidencias que yo les acabo de mostrar en este video. Además, también me pueden dejar en la caja de comentarios sus teorías respecto a esto que acaban de ver. Porque yo siento que vamos a tener un nuevo cubo en esta temporada. Como siempre ya saben fue un placer hacer este video para ustedes. Me encantaría que dejaran un like y lo compartan con todos sus amigos ya que eso me ayuda bastante. Yo soy Heldamon, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!